¡Oigan, chicas! ¡Vengan rápido! ¡Tienen que ver esto! ¡Miren nada más! Un concurso virtual de accesorios hechos en casa va a comenzar. Quien gane este concurso tendrá un show de moda VIP súper secreto. ¡Qué cool! Me gusta cómo suena. Hagamos algo impresionante. Deberíamos entrar al concurso y comentarlo en el blog. ¡Es un hecho! ¿Qué accesorio deberíamos hacer? Me siento inspirada por las flores de primavera. ¿Qué tal una corona floral de princesa? Yo me siento extra brillante hoy. ¿Qué tal una cartera deslumbrante? Yo monté un par de olas locas en la mañana. Una gorra de sar. ¡Oh, no! Pero me encanta tu espíritu de creatividad, Ken. Necesitamos algo que haga una declaración contundente. ¡Oh, oh, oh! ¡Como un collar de declaración! ¡Oh, un collar arco iris de declaración! ¡Exacto! Hazlo en grande o vete a casa. Ah, Barbie, tú ya estás en casa. Estamos en tu casa. Es cierto. Creo que debería decir, hazlo en grande y vea el show de moda VIP. ¡Eso es que me encanta! ¡Eso es que me encanta! Pero necesita algo extra para hacerlo resaltar mucho más. ¡Dense prisa, chicos! Quedan cinco segundos para terminar. Cinco, cuatro, tres, uno, dos... ¡Miren esto! Una mini pola disco. ¡Perfecto! Espero que estemos a tiempo de superar la primera ronda. ¡Fiu! ¡Sí, superamos la primera ronda! Ahora tenemos que modelarlo para que los jueces vean que es divertido y funcional. ¿Y qué opinan del fabuloso collar de declaración que hice con mis amigos? Si esto no es una declaración de creatividad, no tengo idea de qué lo será. ¡Ah! ¡Y de autoexpresión! Estoy listo para mi acercamiento. La competencia está reñida. No sé si lo podamos lograr. Ganemos o perdamos, lo que importa es que todos podamos expresar nuestra creatividad juntos. ¡Foto de grupo! Todos digan... ¡Equipo! ¡Equipo! Ya llegaron los resultados. ¡Ganamos! Nuestro collar de declaración no solo tiene mucho estilo. Es una declaración de trabajo en equipo y de creatividad también. Es moda divertida para todos. Esa es una declaración que sí quiero apoyar. ¿Eh? ¡Ah! ¡No puedo creer que sí está pasando! ¡Vamos a poder ir al show de moda VIP super secreto! ¡Oh! Excepto que es tan secreto que ni siquiera sabemos dónde es o cómo llegar ahí. Estas deben ser las instrucciones del show de moda. ¡Ah! ¡Qué gracioso! Solo puedo ver la pantalla en blanco. ¡Guau! ¡Miren! El cielo es el límite. ¿O no? ¿A qué se refiere? Oigan, creo que es una pista. ¡Oh! Otro mensaje. Este dice, apunten alto, apunten al cielo. Hmm. ¡Ya sé! El jet de aventuras. ¡Vengan, amigos! ¡Woohoo! ¡Haremos un viaje! O mejor dicho, un aeroviaje. ¿Eh? Bien. Ok, ya estamos instalados. ¿Todos listos para despegar? El reporte del tiempo dice que tendremos cielos despejados con probabilidad de moda. ¡Oh, oh! Turbulencia de diamantina. ¡No podré desviarme a tiempo! ¡Sujétense bien, amigos! ¡Ah! 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 ¿Dónde estamos? ¿Somos los únicos aquí? Esto no parece un show de moda. Y no se ve muy VIP. Oigan, ¿qué está pasando? Ok. Número uno. Todos somos VIP. Número dos. Podemos divertirnos donde estemos. ¡Ah! ¡Ah! Oigan, ¿vieron eso? ¿Lo puedo intentar? Mi turno. Voy a encender la pasarela. Oigan, tengo la impresión de que mientras más bailamos y nos expresamos, los colores y sonidos aparecen. ¡Es cierto! ¡Vamos a movernos! Este lugar pasó de ser un espacio en blanco a una fiesta de moda fabulosa en el cielo. Pueden pasar cosas asombrosas cuando te expresas y encuentras tu propio estilo. Eh, empiezo a creer que este es el show de moda VIP súper secreto al que tratábamos de llegar. Es cierto. Estar juntos y ser creativos es la verdadera fiesta. No hay nada más divertido en todo el mundo. En la tierra o en el cielo. Eso. Esto va a ser increíble. Sí. Excepto porque desearía que nuestros amigos y familia pudieran ver nuestro súper momento en el show de moda. Pero están en tierra y nosotros estamos en el cielo. Hmm. Ya sé. Subiremos un video para que todos puedan unirse a la diversión. Sí, sí, sí. Sí, Barbie. Qué buena idea. Tal vez podamos inspirarlos a grabar su propio show de moda. ¡Oh, sí! Ok. Tengo una idea. En lugar de caminar en la pasarela, vamos a decirle al mundo lo que la moda significa para nosotros. ¡Sí! Y ahora, sin más preámbulos. Somos extra. Somos únicos, divertidos y atrevidos. Y de eso se trata la moda. Cuando nos vestimos como nos sentimos, somos extra seguras y no le tememos a nada. Me encanta la moda y me encanta moverme con estilo. ¡No puedo dejar de moverme! Y la moda. Se trata de expresarte y de divertirte con tus amigos. Gracias. ¡Todo tuyo, Ken! ¡Tú puedes! Ah, no lo sé. Todos estuvieron fantásticos. No estoy seguro de igualar su estilo. ¿Ven? Su estilo y creatividad hicieron que este show brillara y vibrara. Ahora todo se está apagando. Todos tienen estilo y creatividad dentro de su corazón. Solo sé tú. Recuerda lo que importa, Ken. No es como te ves, es como te sientes. ¿Saben qué? Tienen razón. Y me siento bien. Muy bien. ¡Eso, Ken! ¡Vengan! ¡Síganme! ¡Están inspirados! ¡Absolutamente todo el mundo le fascina a nuestro show! ¡Es moda divertida para todos! ¡Woohoo! ¡Wow! Esa sí que fue una experiencia de moda fuera de este mundo. Me pregunto cuál será nuestra siguiente aventura creativa. ¿Les gusta mi nueva capa? ¡Me encanta, nena! ¡Te ves hermosa! Podrías agregarle lentejuelas. ¡Y pompones! ¿Alguien más está pensando en una boa? ¿Lo ven? La creatividad jamás termina. ¡Te ves increíble, Tony! Hablando de montar con estilo. Siento no poder competir contigo, pero lo harás muy bien con Dani. Mezclé un tono único de rosa para realzar el color de su crin. ¡Ay! Aquí hay otro lazo. Nunca se tienen demasiados lazos. Oh, demasiados colores. ¡Qué bien que te guste, Tony! ¡Incluso usé un tinte no tóxico hecho solo para los caballos! ¿No es genial cómo expandimos nuestro estilo y creatividad a algo nuevo? ¡Sí! ¡Exacto! No imaginé que hornear para caballos sería tan divertido. Como estas tartas de manzana y avena con un toque de canela que yo hice. Aquí tienes, Tony. Mmm, ¿son más bocadillos caseros? ¡Qué rico! ¿Ah, qué? Son para los caballos. ¡Ah! Caballos y jinetes, ubiquen sus lugares, por favor. La siguiente ronda de la competencia, Monta con Estilo, está a punto de comenzar. Aquí está la jinete del día. Estoy emocionada de que tomes las riendas. No estoy segura de esto, Barbie. Estoy nerviosa. Hay tantos jinetes expertos. ¿Y yo? Es mi primera vez en una competencia. En serio, no sé si podré ganar. Ganemos o perdamos. Lo único que importa es que lo dimos todo y que nos divertimos haciéndolo. Muy divertido. De acuerdo, lo intentaremos. ¿Verdad, Tony? Ay, qué buena chica. Mira la hermosa green rosada de Tony y sus atrevidos accesorios. Nuestros jueces le dan un 10 por su estilo. Y en la parte de equitación de la competencia, Danny y Downey obtienen una puntuación de 9. Eso fue excelente. ¿Cómo te sentiste? Se sintió bien. Muy, muy bien. Me alegro tanto de haberme demostrado. Y a todos, ¿qué puedo hacerlo? Y ahora, nuestro círculo de ganadores. En tercer lugar, Ángeles y el señor Zanahoria. En segundo lugar, Danny y Downey. Y en primer lugar, Zephyr y Climco. ¡Felicidades a todos! ¡Eso es, Danny! ¡Sí! ¡Felicidades! Bien hecho en tu primera competencia. ¡Gracias a todos! Esto fue muy divertido. No podría haberlo hecho sin ustedes. Y especialmente, no sin ti, Downey. ¿Qué tal otro pastel de manzana y avena con un toque de canela? Con gusto. ¿Lo acepto? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! Barbie Extra O, es Mini Alerta de moda ¡Sí! Mini siempre más ¡Sí! Mini hasta el final ¡Sí! Todo es genial ¡Sí! Mini estilo ideal O, es guau Su cabellera empata ¡Sí! Siempre a donde va a destacar ¡Claro! Con su vibra extra al atar ¡Tan extra y mini será! Mini es líder de la moda, está en otro nivel y asombra Dilo otra vez, tan extra y mini será Es tendencia, es innovadora Con mini accesorios, acción extra y moda Con tus chicas más allá, maximiza al máximo Con su vibra extra bar, tan extra y mini será Mini extra excepcional, extra estilo original Con su vibra extra bar, tan extra y mini será Tú combinas, quieres, porque hay algo extra siempre Rompe el molde, sea audaz, con sus aprendos van a triunfar Mini es líder de la moda, está en otro nivel y asombra Dilo otra vez, tan extra y mini será De ir, mini estilo ideal, mini moda actual, mini amiga real Su cabellera impacta, siempre donde va destaca Con su vibra extra al andar, tan extra y mini será Con mi, no se quieres, porque hay algo extra siempre Rompe el molde, sea audaz, con sus atuendos van a triunfar Mini es líder de la moda, está en otro nivel y asombra Dilo otra vez, tan extra y mini será Es tendencia, es innovadora Con mi de accesorios, acción extra y mini será Con tus chicas más allá, maximiza al máximo Con su vibra extra bar, tan extra y mini será Mini extra excepcional, extra estilo original Con su vibra extra bar, tan extra y mini será Con mi, no se quieres, porque hay algo extra siempre Con mi, no se quieres, porque hay algo extra siempre Tan extra y mini será Qué bien que sugeriste hacer una pausa para comer Yo también me estaba muriendo de hambre Apuesto a que pedimos lo mismo, Brooklyn ¡Galleta! ¿O no? ¡El planeta de la moda! Pasen al planeta de la moda, chicas Una nueva experiencia virtual a la moda Dos entradas, por favor Con gusto Pero les advierto ¡Se van a divertir! Bienvenidas a la Casa Club Cibernética Barbie y Barbie El planeta de la moda está en una crisis de creatividad y necesita su ayuda Primero, elijan sus avatares Mi corazón se inspira en el amor que pongo en todos mis proyectos creativos Mi patrón entrecruzado está inspirado en la consideración y organización de mi creatividad Excelente creatividad Usen a su super heroína interior para completar el nivel 1 Sería un consejo útil si solo supiéramos cuál fuerza de super heroína usar Estamos atrapadas en el nivel 1 Mientras tanto, he estado juntando rocas tratando de reutilizarlas, ¿ven? Se me ocurren muchas fortalezas que serían útiles como volar o fuerza supernatural Pero, ¿cuál es la correcta? Tal vez tenemos que pensar fuera de la caja O dentro de otra caja Como en esta máquina expendedora ¡Lo intentamos! Ya tengo un collar de monedas y un clutch de rosas Yo tengo una bolsa con gemas Y una visera ¿Lentes de sol para perros? ¡Ah! Pues le quedan muy bien Lentes de sol de corazón y tacones rosas Todas tenemos algo diferente ¡Eso es! Todas somos diferentes ¿Por qué íbamos a tener la misma fuerza de super heroína? Así como tú querías helado y yo quería una galleta O como elegimos avatares únicos Nuestras diferencias nos hacen especiales Malibu, tu fuerza de super heroína es ser imaginativa Ay, Brooklyn, eso es muy amable ¡Esa es tu fuerza de super heroína! ¡La bondad! Tú siempre haces lo correcto ¿Cómo reutilizar esas piedras? ¡Qué noble! Y tú te niegas a rendirte ¿Sabes algo? Eso sí que es perseverancia Perseverancia, imaginación, nobleza y amabilidad Cada una tiene una fuerza única de super heroína Pero juntas somos... ¡Equipo Rosa! Ahora, seamos amables y escuchemos la opinión de cada una ¿Es mi imaginación o esas montañas son en realidad lentes de sol al revés? ¿A la espera de una noble guirnalda de diamantes? Necesitábamos verlo desde un lente diferente ¿Entienden lente? Por los lentes de sol Sí, entendimos Escuchen, sé que ya intentamos saltar la montaña Pero... Perseveraremos una última vez ¡Síganme! ¡Síganme! ¡Sí! ¡Equipo Rosa! Felicidades, Equipo Rosa Desbloquearon a las super heroínas que llevan dentro honrando su singularidad ¡Sí! ¡Disfruten su premio! Vamos por ti, Miguelito La creatividad del planeta de la moda se recuperará muy pronto Gracias al... ¡Equipo Rosa! Bienvenidos, Equipo Rosa, al planeta de la moda nivel 2 Exploren la bolsa Cueva para llegar al concierto del otro lado Buena suerte Y recuerden lo que es realmente importante ¿Recuerden lo que es realmente importante? ¡Fácil! ¿Y un concierto al final? ¡Fantástico! Me pregunto quién estará tocando ¡Ay, Miss Gigabytes! ¡Es el trío pop más fashionista del planeta de la moda! ¡Ay! Nos encanta conocer a los fans Y... esperamos que nos puedan ayudar a llegar a tiempo al concierto Digo, ni siquiera estamos peinadas aún Esto parece un trabajo para el Equipo Rosa O sea, nosotras Perseverancia, imaginación, nobleza y amabilidad ¡Uy, genial! Ok Tiene sentido Démosles a estas estrellas los outfits pop perfectos Y salgamos en un pop de aquí ¡Vuelve a decir pop! Palabra polifacética para ser honesta La lingüística después ¡Pop, pronto! ¡Sí! ¡Sí! ¡Me encanta! Equipo Rosa, estoy obsesionada ¡Uy! Esto es perfecto Y expresa totalmente nuestra personalidad Ahora, vamos a nuestro concierto ¡Oh! ¡Un terremoto! ¡Ay, no! Esas dulces criaturas de la cueva Necesitan nuestra ayuda Pero si lo hacemos, vamos a arruinar nuestros outfits del concierto ¡Pensemos en Rosa! ¡Salvemos a las mascotas! Nos alegramos de que estén a salvo linduras Uy, pero se arruinaron nuestros looks linduras Y ahora, ya nos llegaremos al nivel 3 linduras Creo que deberíamos ir al concierto de todos modos Sería noble El público está esperando Sean amables Y hay que perseverar Quizá debamos repensar las instrucciones con nuestra imaginación ¡Equipo Rosa! Esperen, ¿qué nos dijo la voz digital al principio del nivel? Recuerden lo que es realmente importante Lo tengo ¡Vamos! 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 Todavía nos están esperando Aunque estemos cubiertos de mugre ¡Sí! Porque la moda es increíble Pero lo que realmente importa son ustedes Su talento, su amistad Y sí... ¡Sus mascotas! ¡¿Cómo se siente Planeta de la Moda?! ¡Espera! ¿Skipper? Stacy? ¿Chelsea? ¿Cómo llegaron aquí? ¿Crees que tú y Brooklyn son las únicas que van al centro comercial? También estamos jugando este juego Por fin nos alcanzaron ¡Gracias, Chelsea! Tal vez fuimos más lento que ustedes Pero prepárense para una sorpresa ¡Planeta de la Moda! ¡Puede que no estemos tan fashionistas como siempre! Porque con un poco de imaginación Estamos aún más fashionistas que nunca ¡Por supuesto! Lo que nos cayó era loción de diamantina Y nunca nos habríamos dado cuenta sin perseverar O con la nobleza Ser noble es top ¡Bien hecho Equipo Rosa! Han conseguido ser creativas y a la vez priorizar como profesionales Nivel 2 completado Creatividad restaurada al 50% ¡Sí! ¡Improvisemos un desfile de moda! Equipo Rosa ¿Serían tan amables de unírsenos? No discutiré con la amabilidad ¡Equipo Rosa! ¡Nos vemos pronto! ¡Cuídense! ¡Adiós! 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 Equipo Rosa Con nuestros poderes de superhéroes El nivel 2 fue pan comido De acuerdo Prepárense Para el nivel final Uh-oh Dije pan comido Porque quizá de lo que hablaba era un poco... ¿Slime? Equipo, no quiero hacer agua fiestas, pero estoy cansada Necesitamos un descanso ¡Equipo Rosa! ¿Vinieron a salvar el planeta de la moda de su crisis de creatividad? ¿De a punto de empezar el nivel final? Mmm... ¡Claro! Estaremos con ustedes en menos de un chapuzón Es decir, clavado Adiós a nuestro descanso Estas sirenas cuentan con nosotras No podemos renunciar Eso no es ser resilientes, ni originales, seguras, o amables Pero... También tenemos que ser amables con nosotras mismas Sirenas Les gustaría unírsenos para un... ¡Día de belleza! Primero, seamos amables con cada parte de nosotras, incluyendo nuestros poros Hora de la máscara facial Somos muñecas ¿Las muñecas tienen poros? La verdad no Lo hago más por el aroma relajante Mmm... Huele a fresa Olvida lo que dije ¡Sí! ¡Sí! ¡¡Me encanta! Tomarse tiempo para reflexionar sobre nuestra belleza natural es tan importante Pero, divertirse imaginando nuevas aventuras también nos fortalece Déjame esto a mí, Malibú. Detalles por días. Igual a ustedes, por dentro y por fuera. Exprésate tú misma a lo máximo. El estilo interior se fusiona con el exterior. Paz interior. Y el desorden exterior. El cuidado personal también significa tener espacios seguros y acogedores. Así que seamos seguras y limpiemos. Gracias por dejarnos acompañarlas. Estoy tan fresca como un pepino de mar en un remolino. Yo igual. Eso creo. Sobre todo, me siento tan preparada para el nivel final. Felicidades, equipo Rosa. Han completado el nivel extra. La preparación para las dificultades requieren de cuidado personal, lo que hicieron como peces en el agua. Ojalá que lo disfrutaran. ¡Claro que sí! Incluso el descanso requiere resiliencia, originalidad, seguridad, amabilidad... ¡Y escamas! Creo que ser graciosa es cosa de ella. ¡Ah! Ok. ¡Entonces, ¡viva! ¡Equipo Rosa! ¡Equipo Rosa! Miren, el río de Lama se formó con todos esos productos de belleza derramados. ¡Oh! Eso es lo que pasa cuando las personas no trabajan en equipo. ¡Caos! Hablando de caos, equipo Rosa, bienvenidas al nivel 3. ¡El último nivel! Para salvar al Planeta de la Moda, deben liberar a su creadora interior para cruzar el río de Lama y competir creativamente en el concierto de las Cuties. ¡Planeta de la Moda! ¡Nosotras somos las Cuties! Sabemos que esta crisis de creatividad ha sido dura. Pero el equipo Rosa está en camino para un concierto, donde elegiremos quién tiene el mejor estilo para ganar el juego y recuperar nuestra creatividad. Esperemos que el equipo Rosa lo haga increíble. Buena suerte, equipo Rosa. O, como dicen en su planeta, ¡arracen con todo! Equipo Rosa fue un honor. Pero ahora es hora de marcar tendencia. Sé que aquí hay un par de rocas de río en las que puedo deslizarme con seguridad. Eso es perseverancia. ¡Lo logré! ¡Muy bien! ¡Muy bien, mucho! Para mí, una noble tarea podría ser ayudar a alguien más a cruzar. ¡Buen viaje, Barbie! ¡Sí! Poder femenino en acción. Seré amable y también te ayudaré a cruzar. ¡Sí! ¡Ok! ¡Sí! ¿Cómo va a ayudarme mi imaginación? ¡Eso! ¡Pero espera un minuto! Todo lo que usamos para cruzar el río son nuestros outfits para el concierto. Resulta que puede sacar las tendencias del equipo Rosa. Pero no puede sacar al equipo Rosa de las tendencias actuales. Entonces trabajamos mejor juntas, pero tenemos que competir entre nosotras para el concierto. Y solo puede haber una ganadora. A menos que... ¿Qué tal un desfile de modas a las cuties? ¡Miau! ¡Sí! ¡Muy bien! ¡Es el equipo Rosa! ¡Démosles una cálida, tardía y fashionista bienvenida! ¡Oh, sí! Con énfasis en fashionistas. ¡Muy conejito! Digo, ¡divertido! Ahora, equipo Rosa, ¿quién de ustedes resultará ser la creatora definitiva de tendencias para salvar al planeta de la moda? ¡Planeta de la moda! Nos dijeron que hoy fuéramos las mejores. Y este planeta tiene una crisis de creatividad y está desesperado por ganar estilo. Pero tal vez eso causó la crisis, porque hemos estado juntas todo el juego, y lo único que aprendimos sin duda es que los más perseverantes, imaginativos, nobles y amables creadores de tendencias trabajan en equipo. ¡Equipo Rosa! ¡Planeta de la moda! ¡Planeta de la moda! ¡Planeta de la moda! ¡Planeta de la moda! ¡Lo lograron! ¿No fue una aventura totalmente increíble? ¡Sí! ¡Eso fue increíble! ¡Con la moda! ¡Y ese río! ¡Y ese río! ¡Y el... ¡Sí! ¡Estuvimos ahí, Ken! ¡Qué alegría que se diviertan! Pero les advierto, van a extrañarlo. Malibú, ya he hecho de menos volar. ¡Brooklyn! Son nuestras amigas digitales en la vida real. También extrañamos volar, pero estoy feliz de que pudimos salvar al planeta de la moda, aunque nuestros superpoderes ya desaparecieron. Tal vez no podamos dar vueltas o volar, pero no creo que todos los poderes de superhéroes se hayan ido. Algunos los usamos todos los días. ¿Cómo? ¡La resiliencia! ¡La originalidad! ¡La seguridad! ¡Y la amabilidad! ¡Equipo rata! ¡Muy bien! ¿A quién se le antoja un precio? ¡Ja, ja, 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 ja!